¡Nananananananananananan! ¡Hey! ¡Me gusta el trabajo! ¡Pago mis impuestos! ¡Y no bebo alcohol! ¡Oh! ¡Qué raro que soy! ¡Ay, pa' que raro! ¿Qué silloso sos raro? Me salpiqué hasta la nuca. Sí, a mí también. Porque si sos más ordinario que escarbadiente de pizza, mirá. ¿Por qué? Porque sos un ordinario. Creo que no hay nada más guarango que un escarbadiente pegado con la muzarela. Me extraña que de tu boca de grana salgan semejantes epítetos Yo, yo que te considero una flor ¿A mí? Y te había traído un regalo como tal Ay, no te puedo creer Ya lo tenés para vos Ay, ¿qué es? Medio kilo de abono Y era de vaca recién agarrada Yo mismo la junté con las palitas No, me diseguro Porque además huele igual que vos Bien, ponerte en contraluz así no olemos nada Me di cuenta porque huele igual que vos Mirá, escuchame una cosa Esperá que te llegue hablando alguna cosa de la calle Yo me quería venir que acá tenés más luz Por lo único que te banco, la verdad, es por tu perfil griego Es verdad, todo el mundo dice que tengo perfil griego Sí, 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 eso me puede, mirá Es una columna griega eso Tal cual Qué linda Sí, la verdad Además me enteré lo que te dicen en el barrio ¿Qué me dicen en el barrio? Herradura ¿Por qué? Porque está siempre pegado al vaso ¡Qué guaran! ¡Qué guaran! ¡Qué guaran! Que tenés de papel ahí Bueno, terminá entonces Andá a sentarte con aquel que es un Gil como vos No se deje No, no me voy a dejar apabullar por esta Que le dicen albañil A mí albañil, ¿por qué? Porque es puro revoque Muy sutil, lo felicito albañil Y también algunos le dicen alpargata rosa Claro Por eso ¿Y por qué le dicen alpargata roja o rosa? Le dicen alpargata rosa Porque no hay gaucho que se la ponga Muy buenas, saludito a mí A ti, a mí, otra vez ¡Me hacen reír los dos! Son gente grande Encantado Mira lo que sos Andá a sentarte ¿Y vos qué te haces, la chiquilina? Yo no me hago, yo soy, gracias a Dios ¿Y que sos chiquilina? Sí, no tengo que pecarle nada a ninguno de ustedes dos Acá me empújame, ve cómo muero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y tú no ando a buscar acá nada! ¡Que bajemos las cremalleras! ¡No seas buscona, señorita! ¡A mí no busco nada! ¿Cómo, chiquilina? No vas a encontrar nada tampoco ¡Dame imagino! ¡Vayan para allá! Toma ¿Cómo ya me imagino? ¿Qué es esta ofensa? No habrá toque ¡Vayan para allá! ¡Qué linda! Cármese, Álvaro Y me alegro tanto de verlo Igualmente, Borges Siéntese Bueno ¡Oiga! ¿Qué me tiene que hacer caer? ¡No, eh! ¡Cuidado! ¡Casi se va la mierda! ¡Cuidado con las cosas que haces! ¡Ah! ¡No, no, no! Es que ando... No sé con qué desprecio le dijo borracho ¿Qué era usted? ¿A mí? ¿Cuándo me dijo eso del vaso? Sí, sí, la herradura La herradura por el vaso ¿Qué ando con el vaso? ¿Qué anda con el vaso? Bueno, ¿quién no toma una copa de vino en la comida? Álvarez, ¿usted no toma una copa de vino en la comida? De vez en cuando Yo también Yo no de vez en cuando Yo siempre tomo un vaso de vino en la comida No salteé un día, ¿usted? ¿No? ¿Yo? Firme, parejito Parejo porque son... ¿Pero le gusta tanto el vino a usted? Bueno, no es que me guste Lo que pasa es que tenemos un suelo tan noble Que es un pecado No tomarlo El suelo, no Lo que produce el suelo Esas vides maravillosas Que yo siempre soy un defensor de nuestras vides No solamente Hemos sido Galardonados En el mundo Por nuestras vides Sino que somos apreciados Como seres humanos Gracias a las vides Mendoza Mendoza San Juan San Luis Salta Pero Hace poco tiempo ¿No leo los diarios? Sí, leo los diarios Sí, sí Pero hay páginas que pasan No, páginas que pasan No hay Hay cosas ¿Sabe que hemos ganado premios internacionales? Hace poco tiempo En Burdeo No hará 20 días Argentina Se ha visto galardonada Con medallas de oro Hay un tinto mendocino Que les rompió bien el... ¡Aaah! Le rompió los esquemas Los franceses, españoles, italianos y alemanes Con un tinto Medalla de oro Al mejor tinto argentino Al mejor tinto del mundo Que digo de Argentina Un caballero Un caballero del cepo No digo el nombre No, que no se sepa Que no se sepa Que no se sepa El caballero Un caballero en pie Bueno, medalla de oro Y un blanco de La Rioja La Rioja no solamente produce números y esas cosas Números que le son tan gratos Así es Y además La erradicación de empresas ¿Vio? Con excepción ¿Excepción bien digo? De impuestos Excepción de impuestos Excepción de impuestos Bueno, también produce un vino blanco Que ha ganado una medalla de oro Un nácar No digo el nombre Y esto sabe donde lo puede usted Eso le iba a preguntar ¿Dónde puedo adquirirlo? Porque como yo no tengo mucha costumbre de... Bueno, vale, se ha callado 35 ¿Qué es eso? El pajarito 35 Ah, ahí está la bodega del mundo Exactamente La bodega del mundo Ahí va a encontrar estos vinos Que yo le estoy diciendo Las medallas Y le van a dar una explicación Y le van a hacer una pequeña degustación Y es muy posible Que le hagan un pequeño recorrido Por el establecimiento Mencionando el nombre del sudodicho O sea, que soy yo ¿Cómo? Saboy Saboy Hacen tour Ahí, ahí O sea, salen los micros Adentro de la bodega Salen los micros Qué notable En un par de horas Qué notable es, Alberto Que tocando el tema del vino Del alcohol Siempre usted se manifiesta Como un erudito No tiene lagunas mentales No puedo Todo el vino muy bien Se acuerda de todo Además dice Lo que la tierra nos da La tierra también nos da el trigo Para el pan La vaca nos da la leche ¿Cómo va? ¿Le producen nada? No la vaca, eh Pero la... Lo que da la... Ese líquido blanco Sin embargo Dicen que es muy rico Dicen Yo también Dicen que hay guerra en Europa Dicen que se están matando Y bueno, dicen Dicen Se dicen tantas... Tantas cosas Tiene horas Porque se me ha detenido El reloj Se me paró ¿Se le paró? Sí Acá no creo que se va a dar a salvar Con aquel... No, no, no Se me paró Bueno Acá este está Sí Bueno Sí, a ver Pero ¿qué tiene? Cuatro velojes Cuatro velojes Qué barbaridad Bueno, no se olvide Que yo quiero ser un gran periodista Entonces debo saber la hora Que... De todo el mundo Por ejemplo En Buenos Aires Siete de la tarde Cinco de la tarde No, cinco de la tarde En Nueva York Doce de la noche En Francia Siete de la mañana En Japón Qué bien, eh Tiene todas las horas Me disculpa Le andan mal Le andan mal Los cuatro Porque en estos momentos En nuestro país Son las siete y cuatro No hablas nunca Y venís a quemarme No, no, no No hablas nunca Por favor No, no, señor Por favor Perdón No, hombre Sepa contenerse Gracias A ver A ver si ocurre una desgracia Imagínense que le peguen un tiro, eh Le peguen un tiro Y le arruinan una pierna Un brazo Sí, se le peguen un tiro Y me arruinan la pierna O el vaso O el brazo Porque el vaso También se puede O el hígado Me lo cambio Digo, no sabe qué van a hacer Hay trasplantes de todo, hombre De todo, no De todo Hay trasplantes de algunas cosas No, no Hay también ¿Sabes que ahora hay trasplantes De aquello que tanto hablamos? Usted tuvo aquel problema Aquel día No, yo no tuve ningún problema ¿Se acuerda que hubo un cero grado? ¿De dónde está? ¿Dónde la puse? ¿No se acuerda que estamos en los baños de Constitución? Nunca estuve con usted en ningún baño de Constitución Pero ya sé de lo que me está hablando De trasplantes ¿Sabes? Que hubo un trasplante de una... Sí De una bichuela A vos, se ve que una señora nerviosa Se lo... Se lo hacía Casó el... Y había uno que tal vez le faltaba Y entonces Se la cocieron y fucharon ¿Sabes lo que le han hecho? Bangkok Capital de Noruega ¿Qué de Noruega? ¿Qué de Noruega? Pero no digas ¿Finlandia? ¿Finlandia? ¿Grecia? No, ¿cómo es Grecia? ¿Qué dice? No digas nada No digas, no digas No lo tengo anotado Así que no se lo diga ¿A Islandia le gusta? ¿A Islandia le gustaría? Esas minas rasgadas De ojos rasgados No achinadas Rasgadas Es una que más me gusta Las japonesas son muy redondidas No están mal ¿Cómo se llaman? Bueno, pero sigamos hablando Así, así Con... Tiradas Caras largas Tipo Modigliani El pinzón Eso, Modigliani Modigliani Las pindadas Las medio redondas Las pindadas No, Modigliani Caras alargadas No me digas eso Alargadas Porque era un borracho Que las veía alargadas Pero todo Todo la veía alargado Los pechos Todo alargado Pero los rostros Sobre todo Los rostros Qué interesante Esto de los trasplantes Es interesante Porque es lindo Uno va con su mujer ¿Vio? Donde Ahí va a haber exposición Dentro de poco Viejo Pero este agarradeza Comprante 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 ¿Eh? ¿Viste la mujer de uno? Y yo creo que Acaba de un... Ya ahí ya Los aviones salen llenos Para allá ¿Sí? Sí Hay varios cortones Y las trenzas Que ya están Hay que encontrar El donante Claro Es fácil Y hay que buscar Los grones Vivo en África Y aquí por ahí El diente Bueno ¿Por qué no se ocupa De lo suyo Yo me voy a ocupar De lo mío Porque con usted No se puede llevar Adelante una conversación En forma C ¿Sabe que hay un equipo De rugby El San Silano Que hace 13 partidos Que no gana De rugby Unos muchachos Que terminen Sería un poco más suerte Que no ganan No hace 13 partidos Que no ganan No hace 13 partidos Le deseamos Que puedan Que ganen un partido Por lo menos Va a terminar el año Cerca de casa De su San Silano ¿Ah, si lo conoces? Bueno, es un colegio Por supuesto Un saludito Para unos chicos Amigos nuestros Rolo Acevedo Para Pepe Techo Sí Siempre no comento Sí Cometiendo No comento Cometiendo Para Luciana Una prima de Montevideo Feliz cumpleaños Para Pepe Para Luis Para Carlos Para Andrés ¿Qué es esto? Carlito Que cumple años Que cumplió años Claro Canal 11 Que cumplió 25 años El día 21 Un canal amigo también ¿Qué quiere que nos bajen? No Es un canal líder Este debe recordar A sus colegas, caballero O usted está contra eso No, yo no estoy en contra De nada De nada Eso me gusta No ser contra de nada Yo no lo dije A la favor del país Del país Que en poco tiempo Más tiene elecciones Iba a ver el bolón Las cosas hermosas La democracia Pero ¿qué andas Con tanto papelerío? ¿Qué andas Con tanto papelerío? Sí, lo veo Con tanto papeles He ido a ver una película estupenda Una comedia ¿Cuál? Los Fugitivos Los Fugitivos Los Fugitivos Buenísima comedia Una comedia francesa Con Pierre Richard Y Gerard Depardieu Ah, sí, sí No se ha oído nombrar Son bastante No tan buenos Son muy graciosos Pero No digamos pavada No digamos pavada Estos son muy Pero muy Muy graciosos Una comedia Estupenda Dirigida por Francis Beber Ah, Beber El alemán Beber No, Beber El alemán No, es francés Francis Beber Es que era el criado ahí Hijo de alemanes ¿Usted lo conoce? A Beber Si yo me lo llevaba Yo estuve en París Muchas veces Y me lo llevaba A los bolíes No digas papeles Le quiero recomendar esta comedia Los Fugitivos Que es una comedia Deliciosa Con una pareja Divertidísima Tan buena como La Galería del Terror No sé No la había La Galería del Terror Todavía Se la recomiendo Igual que esta Pero esta es una gran película Se la recomiendo A ver A usted le gusta mucho Porque este nombre Suena a nombre francés Este Olmedo también es bueno Si hubiera nacido en Francia Usted diría Olmedo Valido Pablo Esto me lo pone primero usted Olmedo en tercer lugar Esto sería En vez de Pierre Richard Sería Pedro Ricardo Y el otro En vez de Gerard de Pardier Sería Gerardo Del Pardo Del Pardo Bueno queda en pie Pero está bien Está bien Ir a ver si usted la recomienda Usted tiene buen tino Para las vistas argentinas Para las vistas argentinas Este es francés Para eso Je t'aime ¿A quién je t'aime? A vos sé Pero vos vas a decir Yo te amo Bueno que no lo puedo amar Así Metafísicamente Hoy está mal loco Pero la humedad No pone mal Le pela los cablecitos Mira Ahora estoy haciendo Un tratamiento Del Lope Me dieron un spray Sí Y dicen que lo paro Pero ¿sabes qué? Le veo Me quiero que haga para el pelo No me lo paro el pelo No sé mi hijo Te lo pone Y yo los pocos que tengo Los quiero que Lea bien el prospecto Porque me parece Que está equivocado Lea bien el prospecto Lo viene Ahora lo logré Bueno ahora perdóneme Continúe con los ¿Qué más haces eso? ¿Qué quiere que haga los Cursigrama? Ay hoy estoy Tengo algo difícil Había leído cuando venía En el subte Viste que alargamos el subte ¿No? Sí Eran seis Eran siete Eran siete letras Eran seis, siete hermanos ¿Qué que va a decir? Y termina en olla Siete que termina en olla Siete letras Y termina en olla Ah ya lo tengo Ah sí Cebolla No ¿Tiene una goma? No ¿Qué puso usted? Ah No va por eso No va por eso No va por eso Permiso señor Sí Es la Por permiso señor Sí Sí Creo que hoy es el día del asalto Hoy lo va a parar Lo dio la mataca que tenía Bueno Alberto Aprovecho que estamos de pie Pero me de espalda me casó No Bueno No fue mi intención Aprovecho para decirle una cosa ¿Qué pasa al Várez? Sigo loco con esta enana ¿Loco? Con una peticita ¿Te gusta? ¿Está enamorado? Está terriblemente enamorado ¿Qué espera? No sé Me siento como cohibido No sé Yo aprendo palabras yo ¿Qué aprendió ahora? Ahora aprendí una palabra que dice Maynacele Maynacele ¿Qué significa? Que quiere ser golosina Dulce Ah es un bomboncito la peticita Es verdad Eso le puede gustar Eso le va a entrar Le va a entrar Es chiquita pero esas cosas le van a ir Lindo Isa Hola es una Bueno bueno Para no hacer bandera Para no hacer bandera La recoleta va a quedar Maynacele 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 Rámpalo el currículum Álvarez Álvarez Déle 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 Muy bien Álvarez Eso no es Bien Muy bien Ay la tengo muerta Miren ¿Cómo no la tengo muerta en este momento? Pero miren ¿Cómo se cayó? Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, 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 no. No te agaches tanto que te agachas. ¿Qué hay a ver? Hay a ver, qué hay a ver, qué hay a ver, qué hay a ver, qué hay a ver. Oiga, no eligió madre, es un lindo pavito. Guarda, guarda, vamos, pesada. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. He ido a un solado, me parece. ¿Quiere pasar, por favor? No, primero usted, Albert. ¿Le parece? Primero usted. No, pero usted estaba en simple. Yo digo tarde. Para perder el tiempo, ¿qué es lo que pasa? No lo mató. Mírenlo ahora qué, señorita, vamos. Por favor. Es que no sé si entró yo o el señor, porque él estaba primero, pero somos... ¡Paren la rotativa! ¡Paren la rotativa! ¿Qué pasó? Encontraron la canasta de caperucita roja. ¿Dónde estaba? La tenía acá. ¡Paren la rotativa! ¡La tenía ahí! ¡Paren la rotativa! ¡Paren la rotativa! ¡No se encaden, Román! No, se están cargando. ¿Y dónde dijo la periga? Bueno, ¿dónde la va a llevar? ¡Álvarez! Señor Álvarez. ¿Cómo le va? Muy bien. Con los ojos que tiene usted. Me encanta. ¿Sí? Ah, no, bueno. Bueno, Alberto, lo veo como desesperado. Me parece que a usted le gustan mucho las mujeres con mucho pecho. No, más de dos no. Señor Álvarez, llamaron de una productora de cine para usted. Quieren que aporte nuevas ideas para una película del estilo de En Busca de la Ciudad Perdida. En Busca de la Ciudad Perdida. La película esa que le comenté yo... Vamos a ver como una cosa coturda. Oiga, estoy hablando de la película de La Ciudad Perdida. En Busca de la Ciudad Perdida. Esa película de Richard Chamberlain, de Aventura. Ah, Chamberlain. Claro. El macho ese. La continuación. ¿Cómo ves eso? Qué apasionco. Me veía más que... ¿Y qué pasa con esa película? Qué bien, pero que es una muy buena película. Lo sé. Lo voy a recomendar otro día. Lo voy a ver. Me gusta ver cuando le voy a hacer una vez. Pero va alguna vez al cine y usted parece que no me hace caso nunca. Sí, me voy. Busca de la Ciudad Perdida. ¿Y qué? ¿Un título así? Sí, un título parecido a ese, por lo menos. Y yo creo que ya lo tengo. ¿Sí? La Busca que se perdió en la Ciudad. ¿Qué, qué, qué, qué?